Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Raza Capillero Para mí lo eres todo, eres importante Por eso no quiero fallarte, mucho menos traicionarte Impresionarte para qué, que se equivoque el que habla mentira Que se equivoque él, pero yo no voy a dejar de amarte Si eres lo más grande que pude haber conocido Eres mi universo entero, solo tú eres mi sol Donde puedo sentarme tranquilo y seguro Aunque no pueda mirarte, tocarte ni palparte Pero te siento, tu calor es acogedor Y me envuelves en tu llama Para protegerme de los malditos enemigos Yo vivo por ti, porque solo tú me amas así Fuiste tú la que me diste la mano Cuando me enseñaste a soñar con un destino Cuando me perdí, solo me sentí Pero tú me enseñaste cuál era el camino Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Raza capillero Como barco fantasma a la deriva Así solo sé envidioso esperando verte sin salida Pero ella me dice ven sigue y camina Que los años pueden golpearte Pero no pueden tumbarte Aunque sé que no puedo verte Pero me habla silenciosamente De una forma paralela Y al mismo tiempo con mi mente Puedo escucharte, puedo hablarte Puedo sentirte junto a mí Así fue la manera que aprendí a quererte Aunque pensé que solo era una ilusión O algo de mi imaginación Pero es quien es más sabia que la sabe Cuando alza en el vuelo en lo alto Eres esa melodía que expreso en mi canto Como aquel árbol que baila con el viento Así es cuando habla el corazón El pensamiento guarda silencio Ahora entiendes por qué la música Tiene tanta importancia para mí Quiero darte un beso Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura Tu locura es mi ciencia Raça Acabillero Gracias por ver el video.